Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay, seguimos jugando Silent Hill Homecoming Vamos a cargar la partida, me gusta empezar los vídeos desde el menú de inicio Como si estuvieran jugando ustedes al juego también, las pantallas de carga y todo eso A lo mejor parece una pérdida de tiempo porque estos juegos, algunos no son precisamente rápidos cargando las partidas Pero bueno, creo que vale la pena perder un minuto y ver la pantalla de inicio, las partidas, como carga y como llegamos al sitio Así la experiencia se les hace un poco más real, como si también ustedes desde sus casas estuvieran abriendo el juego Y vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, estábamos en el hotel, ven, rapidito, vale la pena hacerlo así Vamos a seguir jugando un ratito, hoy llevo tres partidas de este juego De este juegardo, parece que le gustó bastante Acabo de publicar el primer vídeo O sea, voy a ir publicando uno al día, vale, para no saturar y que les dé tiempo a verlo Y que me dé tiempo de jugarlo Pero estoy enganchadillo, o sea Oh, miren, un agujero Me encanta Y parece una boca con dientes ¿Quién eres tú? Quiero ayudarte Mierda Le di a el que no era ¿Sí? ¿Por qué? Sí, por... ¿Quiero ayudarte? No vale, o sea, al final, ¿para qué quiero las decisiones? Si todo me va a llevar a lo mismo, ¿no? Cálidos rayos de sol, olor de algodón dulce y sonido del viento Encuéntralos y te daré lo que necesitas Bueno Tres pequeñas ventanas de días mejores Bueno Se los iba a decir antes de esa risa Lo que les iba a decir es No recuerdo esta parte del juego, pero Aún sin saber Juraría que esa va a ser el siguiente boss No puedo verme la cara Quizás puedas verla en la 304 No recuerdo No sé si es que mi mente me está diciendo Algo que sí recuerdo Aunque no lo recuerdo bien Quiero decir, para mí Miren un baño A lo mejor sí que me acuerdo Y yo no sé No sé si me estoy explicando Pero lo que quiero decir es que Yo no me acuerdo muy bien de este hotel No me acuerdo Pero esa mujer hablándote así Por la voz parece una persona normal Pero luego Tú miras y está dentro de un agujero ¿Saben? Un agujero que parece una boca con dientes Y yo ya estaba sospechando Que algo malo pasaba por ahí Y justo después de terminar de hablar Hace así La típica risa del malvado O sea, podían haber sido un poco más sutiles O a lo mejor pues querían No sé, extrañarte, ¿no? He jugado demasiadas mierdas Como va a saber que alguien que se ría así No es bueno Menos en Dark Souls Que muchos se ríen así Y luego no son malos ni nada Solo están locos Bueno Pues parece que Según YouTube Este video O sea, este juego les está gustando Lo celebro Ojalá tenga bastantes visitas Porque últimamente no estoy acertando nada Con los juegos que les traigo Y no les están gustando Espero que este sí Lo traigo con mucha ilusión De verdad No puedo escribir el giro Cuidar de mi atrio Está hablando todo el rato De que está cuidando de un atrio Atrio ¿Qué es un atrio? La parte de arriba de una casa Es un ático Un atrio es La 305 me da miedo He dejado a mi patito Ahí dentro Un atrio Un atril es donde tú pones algo Para leer En una exposición Una ponencia Un atrio No sé lo que es la verdad Esto ya parece un nivel clásico De Silent Hill De estos complicadillos Tipo los hoteles Perdón, hoteles Los hospitales Que Seguramente Tengamos que ir al otro lado Y volver Para coger algo Así al menos Bueno Origins Hacían mucho eso De que tienes que Pasar una y otra vez Para el otro lado Y volver Para coger una cosa Que está en un lado Pero en otro no Este juego no era tan pesado Era más Era mejor El diseño de niveles es bueno Con lógica Quiero perdonarte Carol Pero no puedo Si no lo saben Toma La machacabillos La llaman Ahora ya Hay un vómito ahí O un billo aplastado Qué guapo Tío Miren Eso O no Hay un montón de Me da igual O sea Es que las enfermeras Me las cargo Como si nada Esta tiene un agujero En la cara Ya no Esto no salió Muy bien Esta mierda Hija de una llena O sea Con lo fácil Que parecía Al principio El juego Y miren Me acaban de Reventar la boca De una manera Intensa Casi me Casi me valía Más la pena Morir Miren La cerrada Hay un agujero No te lo puedes Lavar Se parece un montón A Silent Hills PT Miren Hay un agujero Por el que se van Los billos Hay un agujero En la pared Para espiar Interesante De verdad Que este juego Me encanta Y puse En el titulo Del video Puse Un juego Infravalorado Ah Fotos El hospital Alquemila Un gran Roble Postal De Alquemila Alquemila Es el hospital De Silent Hill Bueno Uno de los dos Hospitales que hay Luego está el hospital Brookhaven Si no me equivoco Y Tengo subido Un juego Un juego Que se llama Silent Hill Alquemila Es un fanmate Que recreaban Silent Hill Con muy buenos Gráficos Bastante Puzzles Algunos Muy injustos Y Y Ningún Ningún Combate Lo cual fue una cagada Pero desde luego Es un buen Fanmate Es muy interesante Ver como recrearon Todo el hospital Es de los Pocos juegos Que no Que Konami No censuró Por algún motivo Esta escena Es interesante Aquí me cuentas Estoy al borde De la muerte Vale Vale que tengo Ya Una de las Postales Pero Hold Los bichos Ahora van Hacia otro lado Si 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 Quien esta ahi Piramid Head No Y Quien esta ahi No ¿Qué pasa? Nos ve pero no nos ataca ¿Por qué no? Quiero recordar bien este juego a ver Qué papel tiene Pyramid Head en él Porque no tiene mucho sentido Entiendo que luego Lo quisieron meter como un personaje recurrente Sé que es un personaje que todos queremos Bueno, no sé si querer es la palabra Es un monstruo horrible Pero sí es muy representativo De Silent Hill ¿Habrá alguna forma de llegar a él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si guardar, colega Bueno, siempre puedo guardar en otra partida Hemos avanzado, pero la lucha contra la enfermera me dejó muy tocado Vale, voy a sustituir esta, siempre en la de abajo, ¿vale? Necesito un botiquín o una poción Te pedí encontrar todas mis memorias Bueno Vine para abajo para nada Parece que hay que subir Algo que me fijé, pero que no supe llegar ahí Había unos tablones que parecía que podíamos cortar en el piso de arriba Lo que pasa es que Pareció que no podía llegar, no sé Parece ser que sí se puede llegar Por aquí se supone que se puede llegar ¿Cómo me perdí esto, tío? Parece muy evidente, ¿no? Pero es que está todo tan Tan parecido Todos los pasillos son iguales que Que te pierdes fácilmente ¿Suero? Suero ¿Esto para qué es? ¡Hostia! Vale ¿Y aquí además hay una foto? No Son Esteroides O algo así O pastillas Cuidado porque por aquí está el amigo Cabeza pirámide La dificultad La dificultad de repente está bastante bien Empezó demasiado fácil Y ahora está guay Josh ¿Está bien? Ahí detrás hay un bicho con cuchillas No lo veo Madre que te parió El cabeza culo, tío Es repulsivo Needle se llama Y para ser lo más abyecto y aberrante Va por el techo Y se comporta como una araña Es de loco Es de loco Este monstruo está increíble A mí me parece la puta Vale, a ver No quiero luchar contra él Aunque no sé si me queda más remedio No quiero la factura Me lleva una Tengo que aprender a hacer las cintas Porque para los bosses hace falta Esos sonidos son bastante brutos Esos sonidos sonidos Me he quitado media vida Tengo que empezar a huir de los combates Cuando vengan los combates contra jefes Me voy a cagar Eh, miren a Robby the Rabbit El parque de atracciones de Lakeside Es el parque de atracciones de Silent Hill 3 ¿Cómo no puedes estar contento con este juego, hermano? Si te gusta Silent Hill Está lleno de cosas de Silent Hill Es que es un Silent Hill en todas reglas Ya solo por la nostalgia O por... O no Ah, maldito Alex Ya solo por que te estén dando cosas de Silent Hill ¿Me entienden? No sé, yo por lo menos ya flipo con eso Seré muy fanboy de Silent Hill Puede ser Estoy intentando vivir Munición para la pipa Un agujero No he explorado toda la parte esta de arriba Fíjense, todo eso por allá No lo he explorado No sé si tengo que ir por aquí 503 Vale, parece que sí hay que ir por aquí, gente Miren, hay pinchos Correas de... O sea, ¿cómo se llama esto? Alambre de espino se llama Vale, aquí tenemos lo otro El Toluca Lake Bueno Vamos bien Déjenme simplemente comprobar que... Déjenme simplemente comprobar que... En fin Hay que hacer lo que parece que hay que hacer Lo que parece que hay que hacer Volver echando hostias Hole Ah, por una escalera Si, venimos por una escalera Tengo que volver por la habitación 403 403 Oh, por Dios Hija de puta ¿Qué pasada? Se siente super Silent Hill O sea, no me digan que... Que este no es un buen Silent Hill Yo no lo entiendo A la gente que no le gustó Pues no lo entiendo ¿Cómo llego ahí? Hay dos agujeros Bueno, puede que muera Veo bichos del demonio Vale, los bichos me ayudan Los bichos me ayudan Bueno, me ayudan Me llevan a un sitio Al que ellos quieren que vaya No tiene por qué ser de ayuda Vale, vamos a intentar ir allí Hostia, chacho, tío Qué chungo Ahora es esos niveles En los que... Silent Hill Se volvía chungo Pero sin volverse del otro lado O del otro mundo ¿Saben? Las paredes no están oxidadas Y no hay sangre por todos lados Bueno Qué bien Por lo menos Podemos guardar Tengo poca vida Dije que iba a guardar todas ahí Pero no Lo que tengo que dejar Es la de 5.06 A ver Vamos a devolverle Los recuerdos A la vieja del demonio Y juraría Un momento No, hay que ir a la 305 Si no me equivoco No, hay que ir a la 305 No, hay que ir a la 305 ¿Esto es lo que querías? Gracias Y una llave extraña ¿Qué quieres decirme con eso? Llave extraña Llave extraña Veo bichos Vale La única puerta así rara Que teníamos Era esta Esta puerta Esta puerta Josh ¿Jos? 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 Por favor, me ayuden ¿Jos? ¿Jos? No me déjame Hay algo rojo allí ¿A dónde demonios he caído? Vale, un sitio para guardar la partida Ojalá hubieran aquí bien Munición de pistola o una poción Eso está bastante very nice Bueno, con eso creo que ya me puedo enfrentar A cualquier villarraco que se tercie Cualquier elemento de pesadilla Que la gente de este Double Helix Haya pensado Para atormentarme Con la vida completa Y suficientes balas de pistola Creo que vamos a poder Enfrentarnos al boss Que viene Por eso es bueno Es bueno guardar Las balas de pistola para después Esto debe conducir de vuelta al vestido Y que Esto es una de las mejores transformaciones Del otro mundo Que ha habido en videojuegos Flipes O sea, la Play 2 no permitía esto ¿Sabes? Y la Play 3 sí Le falta sangre y óxido a las paredes Pero Me gustó esta interpretación Es muy industrial Qué guapo, tío Un juegazo Un juegazo Me gustó un montón Oh ¿Eres el alcalde? Mayor Bartlett Mayor Bartlett Mayor Bartlett I need to talk to you Yeah Well Make an appointment In my office What the hell's happened To Shepherds Glen You're the mayor These people are your responsibility No, you listen to me You little asshole Yo hice todo lo que podía para proteger a esas personas. Pero no puedes evitar lo que ha sido empezado. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué es tu hijo? ¿No quieres protegerlo? Mi chico? No lo hice mucho con él. Pero le compré algunas cosas bonitas. ¿Recuerdas, Joey? ¿Recuerdas ese buen presento que te trae? Estoy buscando mi hermano, Joshua. Y sé que él parecía amigos con tu hijo. ¿Tienes visto ambos de ellos? Joey? No, Joey no quiere jugar con ti. ¿Por qué quieres saber sobre él? Porque pensé que él y Joshua podrían estar juntos. ¿Sabes dónde están? Tal vez puedas llevarme a ellos. No voy a ningún lugar con ti, tú tío. ¿No puedes tomar un golpe y salir de mí? Yo solo quiero estar aquí y dormir en el jardín. Todos los personajes están locos, tío. Joey ama su pequeño jardín. ¿Qué diablos es esto? Me gusta ver a tu hijo, ¿no? ¿Dónde está? Joey? Sí, Joey. Él y mi hermano eran amigos. Necesito encontrarlo. No deberías haber vuelto, Alex. Los momentos son malos. Pero la gente no me confía más. No puedo protegerlos. ¿Protegerlos de qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Algo ha llegado. Se ha llevado a todos. Se ha llevado a todos. No puedo detenerlos. No puedo detenerlos. Se ha llevado a ti. ¿Quién está llevando a ellos? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo detenerlos. No puedo detenerlos. ¿Qué haces? La historia de este juego es importante. Tiene conexión con los tres primeros. Esto parece es el Riser ahora Está guapo esto Está muy guapo Es que es un juegazo ¿Por qué a la gente no le gustó? Está guapísimo Miren eso El primer boss del juego Y ya es de Picardo Miren a esa bestia Bueno pues Incluso se ve mejor aquí Que en la cinemática Se ve así más gris Parece que estaba cayendo dinero En realidad que esto es como muy Atacan slash o algo así Hubo gente que eso no le gustó ¡Sí! 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 ¿Y la música? Vale, ahora ya lo tiramos al suelo Joder, no sé si esto es mejor o peor Una buena mierda esto Pues sí, hay que destrozar estos sacos No sé si me convendría Esto es lo más cerca que estuve Bueno gente, no puedo matarlo por ahora Pero voy a practicar y para el próximo vídeo Lo matamos, seguro, prometido Así que bueno, esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima